Todos los países tienen por excelencia una tienda clásica de figuras y mediojuegos. Paseando por Ciudad de México y también pidiendo un poco de información por las redes sociales, me hablaron mucho de la Friki Plaza. Algunos que vayan y otros que no. Pero lo que me quedó claro es de que es una parada obligada en Ciudad de México. Así que vamos a ver qué encontramos hoy día. Y este es el primer piso de la Friki Plaza, que hay muchas cosas de celulares, consolas, figuras y todo eso. Pero me dicen que el mero, mero meollo del asunto está en el segundo piso. Miren ahí los artes. Ya veo que está bien dibujado en todas las paredes. Eso me gusta. Miren esa tienda de acá. Ya había venido. Ya que en realidad ya me había dado una paseadita y había visto un poquito acá. Sino que por cosas del audio he decidido regresar. Oye, disculpa, ¿cuánto está la pantalla esa de la PS One? Mil pesos, bro. Mil pesos. Y es si es la original, ¿no? Sí, mira, te la muestro. Por favor. Pero esa automista. Mira. Y la pantalla sí está bien, ¿no? Sí. Como está un poquito empolvadita. Y esa Game Boy de atrás, ¿por qué viene en esa presentación o qué? Trae sus accesorios, trae la lupa. Ah, ya es como que viene ya en combo. O sea, sí. Y por qué justo esta? Fue porque vino así. Ah, por la combinación de color. Guau. Mira esto. ¿Y cuánto está? Mil quinientos. Mil quinientos. ¿Y no vendes esto solo, los accesorios? ¿Así estos? Sí. Están en cuatro cincuenta. Cuatrocientos cincuenta. ¿Y si está todo funcional así? Sí. Sí, de hecho, tiene todo bien. De hecho, ni sus ojos no. Mira, mira. A ver, lo hay que armarlo. Está bien, está la presentación así. Sí, hay que armarlo, a ver. A ver, esta es de que es muy Advance. Ah, este es Advance. Ah, viene mezclado entonces. Un poquito de los dos. Esta es de, esta es de. ¿De Advance también? No, a ver. ¿Esta? Sí, mira, saco de Advance. Ahorita la armamos. Y bueno, aún no se arma por completo, pero ahí tendré el tiempo. Ahí están, han traído las pantallitas. Sí, sí. Esa es la mejor, ¿no? Esta de acá, ¿no? Sí. Esta lo pongo acá. Les comentaba que hemos visto muchas de estas en Japón, pero el precio es diferente. ¿Cuánto la vendes así? ¿1800, 1900, no? Es aquí, sí. ¿Así completo? Ajá. 1800, 1900, completo. ¿Completo? Ajá. ¿Y tampoco hay mucho Wanda allá o sí? No, mucho. Ahí puro cuadrado. Ahí el FAT del que sería, ¿no? El grande, el clásico. Y la pantallita sola, ¿cuánto me dijiste? 900. ¿900? ¿Y si sale la pantallita? ¿Qué tal con esta? Serían 1300. 1300. Ahí está. Me lo compro, me lo compro el cotito. Ya no puedo aguantarme, no puede ser. Falta 100. Ajá. ¿No quieres salir? Bueno, ¿te has cambiado? Sí. Muchas gracias. Ahí está. Muchas gracias. Muy amable, gracias por darte el tiempo, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz, feliz. Uy, el caballero de acero. 1800. Son muy fanáticos de caballero el zodiaco, ¿no? Mucho. El buen león me está diciendo que... Bueno, está bien. Buen precio. Muy buen precio. Ok. Yo diré que muy buen precio. ¿Te quedo la botella? De la pantalla. A ver, vamos a ver qué hay ahí. Ahí viene alguien muy... ¿A cuánto está este, el mando inalámbrico de la Gamecube? 900. Viene completo con sensoritos. Y la tampita de atriz. En Japón hay muy pocos. Aquí es común, ¿eh? Sí, es común. O sea, es caro, pero es común. Claro, pero así lo ven. Sí. Está bonito, está bien cuidado. Muchas gracias. Ahí tengo que pensarlo. De ahí 3D, si suelto. Mira, un reloj de Pokémon. Ah, es el de la consola. ¿El de la consola? Sí. ¿Cuál es el precio? A ti, en 600. A mí en 600. Y si no fuese yo, 500. Bien, Mixi. Ah, sí. Ah, sí. ¿Y funciona todavía? Elevanta pila, pero todavía está funcionando. Sí. Qué interesante, ¿eh? Muchas gracias. Ahí le voy a darle una miradita. Ahí me está esperando, dice. Ahí me está esperando. Ya me dejó pensando. El C Wavebeard, yo creo que sí. Ustedes ya vieron más o menos el precio en Japón. Hola, ¿qué tal? De curiosidad, ¿cuánto está esta Nintendo DS? A 1.700. ¿1.700? ¿Y dentro está con el manual o solamente es la cajita y la DS? No, sí viene lo que es el manual. Viene la consola y viene con su eliminador. Ah, eliminador, no viene. Ok. ¿1.700? Ok, muchas gracias. Sí, de nada. Acá muy amable. Sino que me ha llamado la atención esa edición mini de Super Nintendo. Ya saben que en Japón, pues, es otra. Y me dice que viene, hay una versión que viene con mochila, ¿no? Que es 3.100. Y ahí voy a traerme la mochila, a ver, para dar una miradita. Uy, ahí está. Ah, ok, es esta. Ah, mira. Sí. Claro, no, en Japón no salió así. Primera vez que la veo, mira. Bonito, ¿no? Sí. Y con eso me dicen 3.100. Estábamos conversando porque me habían dicho que la consola 2.000. No, 2.100. 2.100, el estuche, 400 tanto, pero juntos hay a 3.100. No, los compro por separado. Y acá veo una, una repro de Poké, de el Cristal. Exacto. Sí, ¿será que esas repro también funcionan con el cable Link y todo? Nunca había hecho la prueba. No guarda. Ah, no guarda. Ah, ok. Hemos pedido a ver si podemos ver la edición de Gamecube. Muy amables nuestros amigos de Mansion Game. Ahí está. Sí, porque está un poquito complicado sacarlo, así que. En estos días he grabado pura destrucción. He grabado en tu tienda. Leo también en su tienda. Ahí lo grabé. Esta vez fue un final feliz. Mira. Mira esta. 5.900. Uy, yo sí lo podría comprar, ¿eh? Está bonita. Está bonita, sí. Obviamente esto es plástico. Claro, claro. Pues sí. Veniría después unos 300 dólares, ¿no? Más o menos. ¿Podrá hablar con el dueño o podrá bajar? Lo que tenemos, mira, es el tema del plumón. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, no, no. No, es que trae doble. Ah, sí. Es que trae doble. Sí. Está bien, está bien, está bien. Sí. Estaba bien pensado. Sí, está muy tenso. Sí. Sí, sí se entero aquí. Sí, está bien, no sé. Ahora entero si está en la caja. Acá me han traído el juego del Pokémon X, sí. Pero es el de la consola, ¿no? ¿Los dos? Ah, no. Este lo vendieron a venta público. Esta avenida del bóndulo. Ah, ok. Es el de la compañía adentro. Por el... No, por no sé. Sí. Y este solo está en inglés, ¿no? Pero sí existe en español, versión europea, ¿o no? Pues no. No, no. No sepa, no. A ver, da para pensar, pero vamos a ver. Y seguimos andando por aquí. La edición de Pokémon. Miren, está en muy buen estado esa edición. Hola, disculpa. ¿Cuánto está la edición de Pokémon? De la Nintendo 64. 6.500. Sí, viene con todo original. Ajá. Con los cables y todo. Ok, viene con los cables. 6.500. 6.500 pesitos. En caja, ¿cuánto se está viendo ahora? 10.000, 12.000. 10.000, 12.000. ¿Tú lo tienes? Claro. Ah, ya. La última vez que lo vendí, ¿por qué? Ah, acaparador, pues, ya he ido. He ido y tiene de todo. No sé si este video sale antes del que fui a tu tienda, pero bueno, ahí tienen que verlo, si no. Estaba viendo la edición de Pokémon. Y acá, mi amigo me dice de que antes encontraba. Ah, ¿no te lo viste, Alex? Estaba mínimo unos 500 pesos mexicanos, 400 pesos mexicanos, completa nueva. Se empezó a poner bastante. 25 dólares. Ahorita está en? 12, 13.000 pesos. En caja, ¿no? En caja. Por acá viene de sus consuelitas. Figura de todo, ¿ah? Todo lo que puede entrar, le metemos a Brozo, dice. Lector de Game Boy a Cubo, dice. Acá le llaman Cubo a la GameCube. Y me imagino que a la GameCube le dicen Cubo y a la Sega Saturno, ¿saturno o no? Sí, sí, sí. Sí, también. Por acá tienen una Game Boy Pocket a 1.500. Entre mí la Super Nintendo Mini. Mira, ¿qué tal, maestro? Hola. Con gusto. Akira, maestro, ¿cuánto está la PSP Go? El PSP Go lo tenemos en 3.300, pero yo te lo dejo en 2.900 a ti. Mal. Alrededor de 150 dólares. La verdad, muy parecido a lo que es Japón ahorita. Hay muchas cosas que la verdad no tiene mucho que envidiarle. Hay otras cosas que sí. O sea, Japón les gana por mucho. Pero hasta ahorita en la PSP Go y en otras consolitas que he visto, como la Game Boy Advance o la Advance SP, pues están prácticamente al mismo precio. Les comentaba que me llama mucho la atención la franja blanca que hay acá, porque en Japón no hay, y era de que podías ponerle el nombre, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, este juego pertenece a, y ya se lo podías ponerle. Ah, ok, ok. Era un muy, muy regalo para mí. Sí, sí. Y la etiqueta está muy bien. Está cuidadito. Está muy bien cuidado. ¿800 sería? Sí, 800. Ok. ¿Pokeball Stadium? Y el S1-2, ¿cuánto está? El doradito. En 2.300. Ok, 2.300, claro. Segunda generación siempre. Le bajaría un tantito. Siempre puede ser el último precio. Siempre puede regalar. Un poquito más. Muchas gracias, maestro. ¿Cuál es el nombre de su tienda, maestro? Él se llama Gainers Club. Ok. Local 56. No, muy amable, la verdad. Que no te digas. Sí, gracias. Y antes de seguir buscando y viendo, vamos a ir un ratito por el apartado de la comida. Bueno, que también hay de todo. Y por aquí está el comedor y venden muchas cosas kawaii y traviesas. Bolitas. Uy, un bol con no sé qué cosa. Miren esto. Debe haber mucho azúcar. Acá debe haber mucho azúcar, Cotto, mira. ¡Hala! Y siguiendo por acá, miren todo eso. Puro color, pura alegría. Pizza también. Deditos de queso. Hola, ¿cómo estás? ¿Estos de Pokémon son galletitas? La verdad que vienen de todo. ¿Esto es trago? No, ¿no? Ah, no. Mantequilla, cereza, durazno, ok. No, me llegué muy a pensar en alcohol. Por acá dulcecitos. Igual venden merch también. Así, traviesona. Y aquí otro comedor grande. ¿Cuánto que querés? Pues ahí es todo, ¿no? Para todos los gustos. Y todos los colores. Acá tenemos que llegar hasta arriba. Ahora, solamente son tres espacios. La de Terco. A ver, Cotto lo voy a intentar. ¡Órale! Muy bien, Cotto. ¿Ok? Ya, estoy muy bien. Oye, el timing que feo es. ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! Mira, si hubieras empezado el 3. Ah, está más rápido. Está más rápido. Obvio, no. Te lo van a dejar suave. Lo intentó, lo intentó. Muchachos, ya nos vamos. Pero antes de irme, tengo que ir por ese mando. Quiero que veas esto y me digas si hay Japón. A ver, el buen Seuss no sé a dónde me está llevando. ¿Qué quieres? No, pues no hay. No hay. Queda a ver, es de creatividad. De acá. ¿Qué cacho? Creatividad latina, no, no hay. ¿Cuántos están estos? Super mamadísimos. Ah, sí, mira. ¿Cómo estás? Estoy regresando acá para ver. Buen hombre. No pienses que soy un vicioso, pero puedes enseñarme nuevamente tu mando de la GameCube. El que me dijiste que me ibas a dejar a 100 pesos. Ese. Dos mil años más tarde. Pensé que no regresabas. ¿Cuánto me habías dicho? 700. Ah, pero está sin tapa, ¿no? Sí, es el que viste de este lado. Ah, ok, ok, ok. No, pero aquí tenías uno, ¿no? No, creo que es el La Yacht. La Yacht. Ok. Ah, ok, ok. Vamos a ir a dar una miradita. Vamos a dar una miradita. ¿Cuánto es lo último para llevármelo? Ah, sí, está bien. Ahí, ¿no? Tiene sus cositas, pero... Está bien. Sí, está para ahí. Sí, no, está bien. Me animé a la final, esposa, discúlpame, cualquier cosa es culpa de Jet. Pero, oye, te mandé unos dulces. Ah, sí, mandó dulces. De ahí ya, para los miembros también, vamos a probar dulces mexicanos. Sí. Ahí está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ¿ah? Muchísimas gracias a los campeones, vienen ahí. Ahí para que los reconozcan. No por ser buscados, ¿ah? ¿A número de local? Catorce, 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 listo. Primer piso. Y se hizo la noche hasta acá el video de hoy, hermanos. Espero que les haya gustado. Esa fue la frikiplaza acá, con estos traviesos de acá. Muchísimas gracias. Ah, ya, está ahí el incógnito. Con el gran sedón también. Y acá hay gran jet. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarme, ¿ah? Muchos me habían dicho que no vaya, que es muy caro, que todo eso, pero es un recorrido básico. Es una experiencia de viaje. Es una experiencia, tiene que ser así, así es. Además, ojo, que no tengo, hubiera sido hasta el Tiangui, no tengo tanto tiempo, así que era un recorrido más o menos corto. Sí, o más o menos hay como 70 Tianguis en el DP. ¿Cuál escoges? Sí, es complicado. Y en seis días. Y en seis días. Es raro. Sí. Igual, déjenme ahí su recomendación y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.